El diario El País se publica hoy una nota que es bastante interesante, hablando de los riesgos de consumir series y películas y programas en sitios ilegales, cosa que ninguno de nosotros ha hecho nunca en su vida. Bajar películas, eso es una cosa espantosa. Ya en la primera visita de Bush, ¿se acuerda con el Dr. Valle? Fue de las primeras cosas que le pidió, que terminen con la piratería y con el bajamiento, no sé si está bien el... El descenso. El descenso, la bajada de películas a través de distintos portales. Hay algunos muy conocidos, desde Cuevana hasta toda la variedad de los torrents que hay. Y hay modalidades nuevas que justamente... Pero pará, ¿funcionan bien esas modalidades? Bueno, bueno. Hoy en día ya no es necesario, ¿no? Como que ya las plataformas ya te brindan todo, está todo. Pero lo que pasa es que hay mucho miserable en la vuelta y que la idea es no pagar. Y la gran plataforma de todos estos es el IPTV, que son la posibilidad de ver la televisión a través de la banda ancha de la telefonía. ¿No había don Cana? ¿Cómo? ¿No había don Cana? ¿Cómo dice usted? ¿El IPTV? Bueno, sí, hay varios. IPTV es un formato, ¿no? Que hay formas legales de IPTV. Por ejemplo, muchas de las compañías telefónicas de las que utilizamos nosotros tienen un IPTV. Que pago a IPTV trucho. Y lo que hay también que es curioso es la posibilidad de distintas parafernalia que se utiliza para la posibilidad de ver todos los canales del mundo de forma... No es gratis, sino que le pagás a un proveedor de servicios que generalmente no está en el país, que está en otros lados, le pagás y él te va... Muy barato. Muy barato, ¿no? Muy barato. Sí, 300 pesos. Sí, disparatados los precios. ¿Qué está pasando? Según un informe publicado en el 2020 por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina titulado Dimensión e Impacto de la Piratería Online de los Contenidos Audiovisuales, dice que ha crecido un 145% en este último año, ¿no? ¿Y esto qué implica, señora? Capaz que le interesa a usted. Esto implica una pérdida de 23 millones para los operadores de TV paga, esto es a nivel local, y unos 19 millones para los programadores de TV paga en el mismo tiempo, o sea, todo esto en un año, ¿no? Entonces usted seguramente pudo ver una pieza publicitaria del Grupo Punto, hecho con todos los canales, con todos los broadcasters, con la Ursec, con la Andebu, mostrando cuáles son los perjuicios que está generando esto, ¿no? Pero genera a nosotros mucho de tener la ética propia de no bajar contenidos ilegales, mucho no nos mueve, ¿no? Entonces se recurre a otros mecanismos para asustarnos, ¿no? Que muchas veces son reales, ¿no? Y básicamente a través de IPTV o a través de estas canaleras que se compran, o sea, el proveedor te dice que te ofrece el servicio, pero que tenés que comprar la canalera tal o tal que está tuneada para que vos puedas ver todo, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes que trae esto? Generalmente vos entras una contraseña, un usuario, y el software, esto es mangarilo y lo voy a tener mucho más claro que yo, el software entra y opera dentro de tu compu, en el caso que estés usando IPTV que es a través del teléfono, a través de la computadora, ¿no? Allí empieza a manejar mucho de lo que es todo tu sistema operativo. Esto sucedió, por ejemplo, en IPTV en el 2017, el famoso Popcorn, que alguno ha bajado alguna serie, empezó a manejar, fue en el año 2016 detectó que empezaba a manejar el sistema operativo de tu compu, haciendo que, bueno, te liberaba todas las claves y se las vendía, o sea, lo que te hacen es eso, ¿no? O sea, problemas de seguridad. Exactamente, y lo venden, o sea, la gracia de todo eso es vender después la información que obtienen de tu computadora a aquel que le interese, ¿no? Y empezás a encontrar también cosas que le hemos hablado muchas veces, ¿no? Que vos estás buscando determinado producto o servicio en la red y después, misteriosamente, te aparece que te lo están ofreciendo, ¿no? Claro, si Jimi ya ha hablado más de una oportunidad de eso, ¿no? Te sacan el perfil, tus gustos, tus cosas. Ahora, ¿qué atractivo adicional dan estas bajadas ilegales? Te dan ofertas de, yo qué sé, de... Antes decíamos, antes de que se estrene ya está la película... Bueno, eso te aparece. Hay muchas de las que está hablando que te brinda el mismo servicio del cable. Entonces vos tenés todos los canales de aire, los canales internacionales y a un precio muy bajo. Y lo más curioso... Pero es ilegal, o sea, no se puede hacer. Lo curioso es que vos elegís la plataforma que vos querés, ¿no? El VPN... No te voy a explicar, el VPN es un identificador de dónde vos estás ubicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las plataformas de streaming, vos tu VPN te autoriza a que vos ves un streaming propio del local, ¿no? Con este tipo de servicios piratas, el VPN es el que vos quieras. Vos querés que ver la TV de Groenlandia. Y la tenés toda, la TV de Groenlandia. Toda, absolutamente toda, suministrada por un servidor que está en Australia. Entonces, te brinda todo ese servicio, pago. Vos le tenés que girar la guita a un proveedor de servicio que está en Australia y te ofrece eso, ¿no? Lo que está pasando también es que se están desbaratando todos estos servicios piratas. ¿Y qué pasa, Claudia María? Aparece tu nombre, tu contraseña, todo en lo que es la requisa judicial del país. Entonces, dice... Los tipos van presos y sus ciudades están ahí. Mirá, está Jimena Zavari. Es un cómplice de eso. Y lo están pasando todos a Interpol. Se están enterando... Es un delito también. ¿Y qué le puede pasar al usuario, digamos? Para mí es que incurricen en un delito. Esta campaña que se ve a tocar en la televisión uruguaya, ¿está dando resultados? Está yendo un poco por ese lado. ¿Está entendiendo el consumidor de este tipo de cuestiones ilegales que no lo tiene que hacer más? Es ilegal. ¿Le vas incluso su libertad y le puede costar un problema? Pero consumís, pero sos una suerte de reducidor. Y bueno, está. Estás comprando algo robado. Claro. ¿Entendés? Es como comprar algo robado, tal cual. Entonces, ojo, ojo a todo esto. Ojo porque no hay posibilidad de hacerlo... Vos convertiste también en un trucho, usuario trucho, porque la identificación, tu VPN, la identificación de tu compu, no hay forma de adulterarla. O sea que, y además, delitos complejos la tiene muy clara en esto. Ojo que si se hace una campaña en serio, como se está moviendo ahora... Se está haciendo una campaña, por eso te digo. Van a caer, va a caer gente, o sea, se va a intimar gente que no lo puede hacerlo más. Ahora, recién contigo entiendo el alcance que puede tener y la implicancia que puede tener. Uno, por el simple hecho, porque vos desde la inocencia... Sí, es difícil de decirlo. ...si pensás así, bueno, mira, voy a bajar acá, voy a mirar... ¿Y alguna multa? ¿Qué puede ser que te pongan una multa? Ustedes tienen un problema. Pero, Claudia María, pasó que, por ejemplo, con las antenitas, ¿no? Que fue el boom de las antenitas para ver señales truchas, ¿no? Sí. Eso se hacía fácil porque hacían un vuelito con un dron arriba de un barrio y te sacaban que la casa de Jimena tiene una antena, la multamos a Jimena. Pero hoy, a través de la red, es más difícil eso, ¿no? Entonces se hace a través de esto. Así que, ojo a... No a la piratería. No a la piratería.